Que cuando estuve preso, se inclinó y me levantó Porque es que hay un momento difícil, aleluya Amigo escrito Te voy a contar algo Yo sé que estás en Nueva York y esto no se va a saber por River Te voy a decir por qué me dice la mujer por el corazón de León Mi verdadera madre cuando yo tenía dos meses de nacida Me vendió por 20 dólares en la Plaza Pública de Carolina Mi papá, un hombre que le echaron 168 años de preso Llamado el Negro Tanco en Puerto Rico No lo conocí, no supe de él hasta la edad de los 16 años Aleluya Tú sabes cuando a los 10 años yo iba a la casa de Dios Y buscaba muchas veces un abrazo Pero yo quería un abrazo de cerca de la familia que yo no tuve ¡Araba! 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 ¿Y sabes cuántas veces? No quiero romper la homilética aquí pero por aquí es que vamos ¡Araba! 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 Al pasar el tiempo ¿Por qué es que se antojan de humillarme tanto? ¡Araba! 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 Tú sabes qué es lo que es cuando tú quieres buscar a Dios en espíritu y en verdad y tú sientes que te ponen al pie todo el tiempo ¡Araba! ¡Araba! Y tú dices inconscientemente, Dios mío, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te antojaste de mí? ¡Araba! Te pedí yo un ministerio, te pedí yo hacer algo ¡Araba! Tú sabes lo que es cuando Dios se antoja de ti ¡Que tú te quieras escapar y que tú no puedas, que tú quieras! ¡Araba! ¡Araba! Cuando yo descubrí la verdad yo dije ¡Oh, oh! Hay una sangre que está muerta cogiendo por las perras de Dios ¡Araba! 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 ¿cómo es posible que en un pueblo que ama a Dios que en un pueblo que dice haberse convertido a Cristo estas cosas que estén pasando ¿por qué pasan estas cosas? ¿sabe qué? cuando voy a conocer a mi mamá verdadera la encuentro tirada en una cama habiendo un hirvido droga ella le dije manda bendición y me dijo ¿y tú cuál de las hijas eres? tenemos un mensaje que está grabado bajo el tema te reíste, ya te vieron gloria al Señor y tenemos otro por el tema me dejaron gloria al Señor cuando yo vi a esa mujer ahí mi corazoncito de doce de ese año gloria al Señor se quería salir del lugar y yo decía ¿habrá alguien que me ministre ahora para sacar el dolor que yo tengo aquí adentro? es que no solamente levantar la mano y convertirse a Cristo la gente está equivocada la evangelia de una vez salvo siempre salvo ¿verdad? es cuestión de que cuando yo me convierto a Cristo algo dentro de mí se tiene que romper algo dentro de mi vida se tiene que romper porque Cristo quiere habitar en una casa que está limpia en una casa que ya no queda gloria al Señor odio mi fe con mi amargura aleluya conocí a toda mi familia déjenme contarles esto rapidito para irretornando a la porción bíblica a los 30 años me diagnostican con cáncer tipo 4 y toda la matriz de la metriosis diferentes tipos de enfermedades el doctor dijo te vas a morir fui a la prisión del pueblo policial junto con mi amado esposo y mis hijos a conocer aquel que le decían que era mi papá dentro de este marco aquel cristal aquel hombre dijo mi muchacha se parece una mujer que yo tuve hace unos años atrás y me dijo en que le puedo ayudar no me ha recibido visita por más de 20 y pico de años y le dije mi pai yo quiero decirle bendición y yo quiero decirle que yo lo perdono él no me pidió perdón pero como yo le sacino alusión le dijo yo necesito bendición yo dije yo lo perdono y me dijo perdóname ¿de qué? ¿de qué tú eres? yo le dije yo soy la hija de la curada de tal me dijo pero tú no estás muerta le dije pero usted no me está viendo le dije vino a decirle usted que hay un Cristo que le ama y a decirle a usted que dentro de todos mis hermanos Dios me sacó del pozo cenagoso alejada puso mi pie sobre prenda y me sobraron tan en el desplandecer donde yo me lo he dejado hay una fuerza dentro de mi corazón que se ha pasado con tu perro montones que se ha pasado tempestades como Pablo en la isla de Malentá que se ha pasado diferentes cosas claro que las he pasado pero dentro de mi algo me dice tú estás hecha con corazón de guerrera ¿tú no estás en la isla locales tú no crees tú no crees yo fui a esa comparación de guerrera me puedo durar con la palma cuando viene el huracán pero cuando yo veo que viene la luz de Jehová sobre mí yo digo yo iba camino a Damasco yo escuché la voz igual que salón de Tanso cuando yo vi a salud yo me tuve que postrar igual que él porque salud fue para mí y me diga el señor mío que usted quiere que yo haga aleluya me dijo una de las primeras palabras pondré pasto fresco en tus manos porque te dan ovejas yo pastora has hecho control que yo he sufrido hay pastores que se ponen ellos pero habíamos otros que ni en nuestra mente queríamos ser pastores y usualmente en aquellos que nunca quisieron ser pastores es donde la chequina de Dios se detiene y los usa como poder y les da permanencia ha habido una gran generación que se ha levantado una gran generación que no conoce que es subirle al monte y llorar háganme la pizarra pastora una gran generación que piensa que servirle a Dios es solamente cantar con otra adoración y alabanza una gran generación que se piensa que solamente fue oh jesus pero yo si me acuerdo cuando yo subía al monte yo si me acuerdo cuando dentro de la casa de Dios había esa pasajera de muchachos de mano uno de aquí otro de allá yo si me acuerdo que el pastor aleluya solamente el salvo a la vista y la persona sabía que le quería decir el pastor yo si me acuerdo que cuando uno salía para un sitio había que pedirle permiso al pastor de la iglesia yo si me acuerdo gloria al señor aleluya cuando se hacía eso en la entera adoración aleluya y la gente en el culto de adoración orando que nos ha pasado donde está ese resplandor que ha pasado con el resplandor dentro de nuestras vidas te prendemos tu medicamento para poder sobrevivir y déjame decirte algo y lo voy a decir como Dios me lo da que hay gente que se mete en medicamentos que los necesitan pero otros se lo meten a los clintos y están con una loca loca dentro de la iglesia y el espíritu se mueve luego drogado mire hermano aleluya cuando tu me llenas cuando tu me llenas y yo me lleno del poder de Dios tu no puedes sustituir el plon de marihuana por una pastilla y soy de Carolina no soy de Americana por si acaso nos adoramos la gloria de Dios tu no puedes estar en el espacio para recibir la unción de Dios tu tienes que estar en tu sentido porque lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo nos tiene que gober para que se quebrante y se raspe la llaga ahí y sepamos que nos vamos a golpear a ese mundo de iniquidad la gloria de Dios ha nacido sobre mi ¿sabes lo feliz cómo se sienten cuando nace una criatura? todo el mundo no se venga bueno hay algunas que dicen yo no esperaba you're right aleluya todo el mundo se pone contento y dice ha nacido algo aleluya ha nacido la criaturita cuando Jesús nace había señales en los cielos todo el mundo estamos pendientes porque sabían que algo iba a acontecer yo quiero preguntarte a ti hoy ¿cuál es el nacimiento que ha nacido sobre ti? cuando yo acepto a Cristo como mi único y exclusivo salvador y yo quiero hacer un paréntesis en esto hay personas que se convierten se aportan se convierten se apartan y dicen yo estoy 15 años en el evangelio no te cuento desde que te comprendiste te acabas bien la cuenta nos adoramos la gloria de Dios después de los 15 años y hemos apartado 3 años del Señor que cuando yo miro hoy en día el evangelio que se vive yo digo pues yo estaba apartado entonces un aplauso a la gloria de Dios y cuando me convertí a Cristo me reconcilié con el Señor le dije yo necesito que usted me cambie maestro porque yo no sé hablar a pesar de que había estudiado muchísimo más de 5 títulos para gloria y obra del Señor le dije yo necesito que usted me enseñe a hablar porque es que los golpes que la vida me ha dado yo hablo así y el Espíritu Santo cuando se me metió a poder me enseñó a ser más humana y ¿sabes lo que quiere decir eso? mira Amado eso quiere decir que tú que estás ahí sentado en esa banca lo que a ti no te gusta que te hagan tú no se lo vas a hacer a nadie nosotros no podemos coger las personas como que son modas dentro de la iglesia y que van a lucidar la pena y después mirar los de la parte de atrás que se pudra así es alabanza ¿qué es lo que está pasando con nosotros? tenemos que ser humanos ciertamente estamos en un mundo espiritual en una batalla pero yo tengo que entender que yo permanecer levantado y yo resplandecer hay un mundo que me está observando que aunque te peleen que aunque hagan mal de ti la gente dice guau pero no escucho la palabra de esta persona y todavía sigue peleando pero que muchos dicen pero siguen peleando la batalla entonces tienen que ser que algo de bueno hay ahí ay, ay, ay Señor mi alma te adora oiga esto dice la palabra del Señor en Malaquías capítulo 4 verso 2 dice más a los hombros que tenéis mi nombre nacerá el sol de justicia dice el Espíritu es que nuestra justicia la justicia del hombre es como trapo de justicia no sabemos ser juntos con las demás personas pero cuando te nace el sol de justicia de lucha y cuando vienen a tu vida los siete espíritus de Dios aleluya el espíritu de verdad el espíritu de sabiduría gloria al Señor algo dentro de ti te dice que naciste para estar en pie y para resplandecer ay, Señor y en sus alas traerá salvación y saldréis y saldréis como beceros de la manada tú sabes lo que es sentir el gozo de la salvación también en el Salmo 51 devuelve el gozo de la salvación y el Espíritu no me resulte me creo los huesos que has abatido la prueba me abatió todos los huesos y el yo es tan triste que el Espíritu dice el libro de la propiedad que un Espíritu triste agarra un cuerpo enfermo para qué fui yo diseñada para qué damos que esto diseñaba el hombre fue creado para proteger la mujer fue creada para amar cuando vos adoramos la gloria de Dios sabes que nos llaman el sexo débil pero me gustaría ver un hombre pariendo ando rato a mi hijo que me llaman y toque de su rato yo lo te digo es un aplauso a la gloria de su rato nos llaman el sexo débil y andáma al agua pero sabemos mirar hay una ventana esperando cuando llegue muchas veces ese hijo que se ha ido del hogar y que no está clamando y no sabes en qué punto de verano lo puede estar y que tu corazón partita fuertemente porque tú dices se le entregue a Cristo y él te rió y él te rió y cuando llegas por la puerta de la casa y cuando llegas por la puerta de la cocina caliente y le dices mira me grito tú eres de Dios que el diablo diga lo contrario muérete Dios el diablo 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 capítulo 3 dice en la escritura que nosotros no podemos tener por tardanza la verdad del maestro Romanos capítulo 3 verso 12 mire lo que dice aquí la noche está avanzada se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz usted cree que estamos en momentos de jugar a ser cristianos usted cree que estamos en tiempos que quedamos en la casa porque no me vinieron a visitar usted cree que estamos en tiempos de alabar a Dios porque yo sentí que el mensaje lo predicaron por mí no ponga esa cara en Facebook please usted cree que estamos en tiempo de decir no voy para el culto porque estoy repitiendo la misma falta todos los días ¿usted cree que estamos en tiempos de cuando se dice quien quiere una parte la gente brilla por su ausencia? ¿usted cree que estamos en tiempos de cada iglesia que se abre la ciudad de Corriba la Unupel o Arias de Nacente están trincando de iglesia en iglesia como cabrito y no como oveja de la novia ¿no? hermano no es broma todo aquel guay no es broma no es broma no van a dar el gasco aleluya ¿usted cree que a mí hermano el que pastorea una congregación a veces tiene como 28 personas que cada vez que se abre una iglesia o 5 o 6 ellos brindan a mí no es que hay nueva como el que abre una tienda y que está en especial y se van hablando de otra porque el pastor hizo esto hizo los otros y los pastores se conocen bien y los enemigos todos a otros que cuando se ven en una tienda te hacen y tú dices ¿para qué hicieron que vamos? así es alabanza ¿para qué hicieron que vamos? y no alabó la gloria de Dios ¿para qué hicieron que vamos si no puedo compartir con mi hermano en la armonía y en la paz de Dios y así yo digo que estoy levantado y resplandeciendo la gloria de Dios y así yo digo soy un segundo matiado dentro de la casa de Dios es momento de despertar es momento de levantar su puestos a la nación y de ser de luna la gloria de Dios y luego y ahora ¿qué pasa con el reto del testimonio? mañana vamos a estar aquí nuevamente tengo un texto más parante segundo de Pedro 1.19 Tenemos también la palabra profética Tenemos también la palabra profética más segura O sea, cualquiera que te pueda decir una mentira Pero tenemos una palabra profética que es segura A la cual haces fiel en estar atentos Como a una cocha que alumbra En lugar oscuro Hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana Sale de nuestro corazón ¿A cuánto del Espíritu Santo le ha hablado el día de hoy? Porque me habló a mí Yo quiero saber quién necesita la oración Primero, si hay alguien que quiera reconciliar su vida con el Señor Al paso del tiempo Luego de haber pasado todo el proceso Dentro de mi vida personal La iglesia de Puerto Rivel es la linda iglesia Y por misericordia del Señor les digo Que ciertamente aunque no ha sido fácil Estamos en pie Por la misericordia del Señor Que hoy Por la misericordia del Señor Estamos dentro de la junta ministerial de nuestro concilio Adiós la gloria y la honra Yo no quería estar ahí El Espíritu Santo Veniró con misericordia Porque hay que ser sincero con Él Y si pecante Aquí está el altar del Señor Mientras viene el día Donde esos cielos han de ser abiertos Y aparece el deseado de todas las naciones Aquí está la misericordia del Señor Todo aquel que quiera pasar Este es el momento Los oficiales o vienes Verifíquense si hay alguien a su lado ¿Habrá alguien que desea la oración? Yo sé Siempre tiene que pasar morango Para después de un dos Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor